Eh, saludos Eh, anda mira Hola Aikitsuki, ¿cómo te va? Nadie falta, ni nadie ha muerto en absoluto Como gaste es una broma Te parto la cara Creo que Mitsuru te dijo Eh, os dijo sobre la tragedia Que le ocurrió a la familia De Ken Pasó después de derrotar una sombra irregular Después de la caída de la hora oscura Ken probablemente no tenía Ni idea de lo que le estaba pasando En ese momento Ken y Shinjiro Sabía lo que pasaba entre ellos Pero nunca Nunca esperé que se volviera una tragedia tan grande Deberíamos Rezar por la felicidad de Shinjiro En el próximo, en el siguiente mundo Huh ¿Tú sabías lo que pasaba entre esos dos y... Chitón, ¿no? Shinjiro también lo sabía Y creo que se olía en algo Por lo menos Mitsuru y Akihiko Pero aún así Es un poco guarrada ¿Cómo puede darte? Ya digo, no vamos a ir a Tartarus hasta que no... Hagamos los exámenes Por llevar un cierto orden Ayer estaba aquí y ahora se ha ido Supongo que las tragedias pueden ocurrir en batalla Salvo que no fue realmente en batalla Lo siento, todavía estoy un poco agitada No puedo pensar claro No hay forma de que pueda estudiar ahora No cuando un amigo cercano acaba de morir No puedo olvidarme de ello y seguir adelante No soy tan fuerte Anda, ¿qué hacen? La gente ha cambiado de sitio Lo sé, lo sé, debería estar estudiando Pero no puedo concentrarme Estoy... Lo siento, tío ¿Por qué tuvo que morir? ¿Qué pasa con todas esas caras largas? Shinjiro murió satisfecho Se... Salió mientras estaba ganando Dejámosle descansar en paz Deberíamos centrarnos en lo que tenemos que hacer ahora Hay menos de una... Falta menos de una semana para los... Para el término medio Para los exámenes de término medio Oye, ¿cómo te va Ken? ¿Cómo te va la persona nueva y eso? He hecho mis oraciones Así que estoy bien Ahora estoy bien Llorar la muerte y sentirse deprimido Son dos cosas totalmente distintas Así que sí, estoy bien Robot Koromaru-san está... Bien Está... Está feliz Dice que respeta a Shinjiro-san Por la forma en la que murió Sí, pero él te daba de comer la comida Claro, nosotros... Hablar con el perro y hablar con el robot es lo mismo Vamos a por ahí Hoy qué? Miércoles, hoy tampoco está el monje Simplemente vamos a subir a la persona un poquito más Si total No es que perdamos nada por hacerlo Podría ir a Tartarus, de hecho sería un buen día Sería un día perfecto para ir a Tartarus Pero tengo tres días a la semana en la que no pierdo nada por ir a Tartarus Ya digo Y tenemos un mes entero Creo que este bloque de Tartarus es ligeramente más grande al máximo Pero me da tiempo de sobra hacerlo O sea, por eso Tenemos cuatro semanas Con que vaya tres Ya está hecho ¿Por qué voy a escapar? No lo sé Vamos a esto de aquí Y como es... Creo que ya es el último O casi último bloque de... De Tartarus Será aún más largo me parece Al casco de Sengoku solamente lo puedo hacer por la mañana Esto es lo que me subía magia Así que magia es bueno El café no hace falta Si es que no... Si es que tengo las técnicas al máximo Ni siquiera estudio Dormir Todos los días Pasar todos los días genial Y aún así ir al váter Los exámenes los quiero hacer, sí Si es una semana... Pero es una semana súper rápida Que te hacen una pregunta Pasa el siguiente día Otra pregunta Pasa el siguiente día Y luego el próximo día Ya descubriremos Si ha sacado una buena nota O la hemos liado pardísima Que probablemente La casa ha terminado por hoy Nadie quiere quedar Maravilloso Junpei parece que es el único Que está aquí ¿Te cuentas algo? Nadie habla De Shinjiro Senpai más Ahora que tenemos exámenes Supongo que la gente Se preocupa por sus propios problemas Es un poco triste No piensas Eso Efectivamente Ya digo, rápido Abuelos Chiquilla Voy a ver a los profesores Pero vamos Abuelos Chiquilla Todas esas cosas Cocinillas también Deportista Profesores Por aquí Atleta otra vez El atleta puede que hasta vuelva a subir de nivel No sería descabella pensarlo La sala de profesores es esta Hola Vengo a robarte el casco Mister o no Está en la oficina del facultativo Está llevando un bonito casco Oh Estupolleces Nunca le he visto la cabeza a este tío Nunca le llegué a coger el casco cuando jugué en la PSP ¿Tienes alguna pregunta sobre mi elección? Ey ¿Qué estás mirando? Oh Es mi casco ¿Puede ser eso? Esto está ocurriendo de verdad Uh Qué ojo más distintivo Más analítico tienes ahí Crío Este casco es genial ¿Verdad? Es una pieza histórica Que Masamune tuvo mientras Desde que era pequeño La historia de Mister o no continúa indefinidamente Así que Masamune le dio este Casco a su vasallo Antes de que Se marchara Tanta generosidad Como si Previara su destino Está llorando Ahora Y por eso es por lo que No podría nunca Deshacerme de él Nunca podría darte algo Podría darte alguna otra cosa De mi colección personal Sin embargo Alguna que no tenga conexión Con Masamune Si todavía quieres una Si todavía quieres una Todavía quieres una ¿Verdad? Ve a verme otra vez Y te dejaré tenerla Disfrutaste de las aventuras De Masamune Parece que tu conocimiento En historia Se ha incrementado En realidad no Porque ya Pero gracias por la historia De Masamune Creo que no va a entrar Ninguna pregunta Sobre Japón En este semestre Y por qué Esas dos sillas Están atravesando La una a la otra Justo al lado Del protagonista Que cojones Y una pieza Que realmente Perteneciera a Masamune No la tienes tú Ni de coña Eso debería estar En un museo O alguna cosa Pero Pero Sé feliz Mientras disfrutas De tu falsificación Porque tiene que serlo Si vuelves otra vez A la oficina Al facultativo A partir de mañana Tal vez seas capaz De conseguir El casco De Mister Aunque tal y como Habla de él Lo dudo Y ahora A tomar por saco Vamos a ¿Con quién quedamos? Cocinillas He visto bastantes Cocinillas Pero Cocinillas Vamos entonces A robar bicis bien Y la historia De cocinillas Debería avanzar Pero ya digo No era gran cosa Hay algunas historias Que son un poco Flojas Por decir algo Esto Paulonea Puede ser herencia Lo dudo Todas las cosas Relaciones con La era Sengoku Están todas En museos Y mierda Supongo Sobre todo El casco El casco De Masamune Era una de las cosas Más típicas Suyas Y Pues Ya justo a tiempo ¿Quieres ir a comer algo? No puedo ir a mi triste estómago Llorando Nozomi quiere ir a comer Quieres quedar con Nozomi Venga ¿Por qué no? Genial Mi amigo Rumer Entonces Vamos a Vamos a Restaurante Es el sitio para ti Vamos a un restaurante Llamado Restaurante ¿En serio? Y nos sirven comida Llamada Ah no Este es el Aquí ya hemos venido Restaurante No Aquí ya he venido con otra Y no se llamaba así Se llamaba de otra forma ¿No? Has pasado tiempo Comiendo Comiéndote las horas Con Nozomi Así que Tuve Algo de Melón pan Y entonces Un sándwich Tonkatsu O dos Entonces Un Un sándwich De pavo De pavo Una bolsa De Patatas fritas Y la mitad De un VLT No tengo ni idea Que significa VLT Tengo Necesito Mi arroz ¿Crees que esos son Demasiados carbohidratos? Merece la pena Vigilar lo que comes Hoy Una Una chica en mi clase Me preguntó Sobre ese Apuesto Chico Con el que estabas comiendo Supongo que Quería que Os presentara Para que pueda Para que podáis ir a comer Con ella Y sin mi Supongo que Tú eres como Mi hermano pequeño El típico El El tipo de De persona Que consigue Todas las Las chicas Estoy en lo cierto Bueno Una vez que estés muerto Todos son huesos Así que No puedes Decir Lo atractivo Que un esqueleto Un esqueleto atractivo De uno feo Si me preocupo Por ese tipo de cosas Se me va el apetito O me da apetito Hey camarero Que tal Uno más Especial De Konkatsu Como se quiera llamar Sabias que soy un poeta Deja He escrito un poema Senryu Antes de que la comida llegara El cerdo Es delicioso Pero en el sol Lo he frito También No rima en inglés No rima en español A lo mejor en japonés Y que significa Si quiera Emergencia estomacal Al váter Eso te pasa por no ir Todos los días Como yo Eso ha estado cerca Casi no llego a tiempo Nozomi está pálido ¿Has comido demasiado? Oh oh ¿Estás Estás enfermo? ¿Has comido demasiado? ¿O estás enfermo? Lo de que Si ha comido demasiado Seguro que se lo tomaba mal Nunca puede comer demasiado Está orgulloso De comer mucho Oh ¿Estás enfermo? No, no, estoy bien No te preocupes Nozomi parece Contento Esto estaba claro Supongo que soy normal Después de todo Excepto mi peso Eso es O claro está Eh Es probablemente Más de lo que necesites saber Normalmente no soy así de Grosero Lo siento No volverá a pasar Es que No estaba pensando Nozomi parece confortable Alrededor tuyo No sé muy bien ¿Qué ha pasado? Que tenga que ir al váter A cagar Y o vomitar Que sea Algo Que no puede hablar De ello Bueno lo que sea Tu relación es más fuerte ahora Porque si eres bulímico No se nota Una 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 Si dijimos el uno Se enfadaría Muy probablemente Tú eres yo Yo soy tú Bla 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 La luna Eh Nivel 4 Solamente con el grumet Sí No ha pasado todavía Nada realmente En su historia Salvo que Come Y comemos Y hablamos de comida Bueno Bueno ahora De vuelta a comer No puede No puedes comer Una vez que estés muerto Así que Lo mejor es Coger cada oportunidad Que puedas Justo como mi hermano pequeño Después de terminar Tu comida Con los ombros Y decides volver al dormitorio Aún no ha pasado realmente Nada en su historia Nivel 4 Es Todavía nada Hasta el nivel 5 No empiezan realmente La historia de la gente Porque cada uno Tiene su pequeña historia Con los enlaces Sociales estos Oh Hola Por fin solo queda una sombra Bueno todavía tenemos Un mes entero Así que no hay necesidad De estresarse Y antes que eso Tenemos exámenes Ya lo sé Has estado estudiando Para nada Eh ¿Cuándo son los exámenes? Por supuesto que he estado estudiando Las dos Son mentiras Sé cuándo son Y Y no he estudiado una mierda Pero ya no me hace falta En el juego es así De extraño esto ¿Cuándo son los exámenes? O por supuesto Que he estado estudiando Tanaka está en nivel 8 o 9 Tanaka es importante En todos los niveles Ahorcar a ese tío ¿Cuándo son los exámenes? ¿Qué? ¿Ni siquiera lo sabes? Bueno supongo que lo entiendo Los exámenes empiezan el próximo martes Ya lo sabía No te olvides Maravilloso ¿Alguien tiene algo que decir? Dio su vida para salvar una vida Qué heroico Salvo que ya la habían disparado Y la vida la iba a perder de toda forma O sea que Y de hecho antes de eso Iba a perder su vida Ya por tomar las droguitas Estas antipersona O sea que No sacrificó realmente Nada Pero Pero sí Me gustaría pensar Que haría lo mismo Si tuviera ¿Qué hay de ti? Podría sacrificarme O no creo que pudiera Podría hacerlo Me sorprende que digas eso Es un tipo interesante ¿Qué hay de ti? No sé si podría Es entendible Sería una cosa muy difícil Que hacer ¿Cómo puedo ayudarte? De ninguna forma Pero hablamos Ayer estaba aquí Hoy no está Yo que no dirá Nada interesante Nada nuevo bajo el sol Lo sé, lo sé Debería estar estudiando Pero no puedo concentrar Me hemos perdido tanto Me voy a cajar Es el único que me comprende El váter Y hoy sí que tenemos Que quedar con el monje Y ahora que lo pienso Bueno, está Está el perro Con el robot ¿Verdad? Entonces no quiere quedar hoy Vamos a Vamos a esto Vamos a quedar con el monje Y ya viernes Y luego el fin de semana Que no pasa No me ha llamado nadie Para quedar el domingo Supongo que por los exámenes Porque este tiempo Lo debería estar aprovechando Para estudiar Pero Estudié todo al principio He estudiado Demasiado al principio Aunque Me quejaba de que subía Súper lento Pero las estadísticas Las he subido demasiado rápido Casi Hay días que estoy Medio desaprovechando Un poco honestamente Pero bueno O eres tú Musasu Bla 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 ¿Quieres quedar? ¿Subirás de nivel? Porque yo creo que no Hoy va a ser genérico ¿Crees que tu relación Crece más? Decido el dormitorio Ni siquiera Me ha dicho La frase De que piensas Que tu relación Puede aumentar pronto O sea que mínimo Hay que verlo dos veces más Para subirla Mínimo Y dormir Estudiar es para los pringados Ciencia infusa El poder También puede ser La clase profesora Si tu subes inteligencia Si la tengo al máximo Si es que dicen Que la inteligencia sube Pero es mentira No puedo subirla más Y el casco Hay que conseguirlo Pero es por las mañanas O sea Esta mañana fui ¿No? Buenos días ¿Te has dado cuenta Anime? Si me he dado cuenta Cuando Completamos una operación Normalmente El número de casos Del síndrome de apatía Desciende No esta vez Sin embargo Está En realidad Está incrementando Solamente queda una sombra Tiene que ser Debe ser aprensivo Si tiene que serlo Quien sabe Tiene que ser aprensiva Que no está dejando Que la gente Se des Se destransforme O sea Que esta sombra Va a ser la más cheta Básicamente Sí Tiene que serlo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me he dado cuenta De que hay más sombras Que antes Pese a que vencimos La otra misión De hecho Por paliza Hola Hace un montón Que no viene este profesor A clase O sea Que esto es una pregunta De examen seguro ¿Habéis escrito eso? Será mejor que lo escribáis Voy a borrarlo ¿Todavía escribís? ¿Todavía estáis escribiendo? Daos prisa No hay nada en la pizarra Esto pierde su fuerza ¿Qué estáis haciendo? ¿Mandando mensaje de texto Entre vosotros o algo? Los exámenes Empiezan el próximo martes No tenéis tiempo que perder Pasemos al siguiente problema ¿Estás cansado? Pues a lo mejor No va a ser una pregunta de examen Cierra los ojos Por unos cuantos minutos Vamos a quedarnos despiertos Hemos dormido Pronto todos los días Bueno Voy a borrar la pizarra ahora Todo Ya está todo borrado Ah Y si oigo Alguien Contar cuántas veces He dicho ¿Lo habéis escrito esto? Ah Y he oído a alguien contando Cuántas veces he dicho Ah ¿Habéis escrito esto? Prestad atención en su lugar No ha pasado nada de nada Mi nivel académico Ha incrementado de mentira Y vamos a volver a ver El del casco Quiero conseguir el casco Quiero saber ¿Qué hay debajo del casco? Probablemente sea medio calvo ¿Por qué quiere quedar hoy la gente? Porque tú no estás realmente en clase Hostia, hambriento Voy a coger algo para comer especial hoy ¿Quieres venir? Ah Sí, por qué no Si voy o no voy Ya veremos Toda este bien Pablo Niemal Te lo aseguro Va a merecer la pena Pero antes Debo visitar El La mesa de los Entrantes No se me parece nervioso Deberías ir con él Esto seguramente sea un nivel asegurado O sea que ¿Por qué no? Iré con él Si No hay nada mejor que hacer ¿Cómo secuestrar chiquillas? Voy Primero Sin embargo A hacer las cosas que tengo que hacer El del casco Y Que se me ha olvidado ir antes El sushi Deportista, chiquilla Abuelos, cocinillas Cocinillas muy probablemente suba el nivel Porque ha venido él a visitarme Eso suele ser un poco indicativo De que tal vez suba de nivel directamente Eh, profesor Joder, profesor ¿Estará el mismo? ¿O hay otros profesores? Hay otros profesores ¡Guau! Nunca vengo aquí Mistero no parece que se ha ido ¡Aj! Miss Miyahara Que descubrimos otro día Que era una mujer La profesora de matemáticas Está aquí hablando por sí misma Y todavía no consiguió despegarse La escuadra y el cartabón Veamos Si pongo una media de dos horas De tiempo extra Y saco la edad Añado un poco de especias Aquí, aquí, aquí Según mi Según mi extrapolación del salario del próximo año Puedo esperar un aumento de 4,17% Ah, si lo redondeo Se convierte en realidad en un 5,17 ¿Cómo conviertes un punto 17? Redondeando Y además, si redondeas un 4,40 y algo Se redondea la baja de toda la vida Pero bueno En cualquier caso es una ecuación bellísima Sí Miss Miyahara parece que está calculando su salario Ah, hola pues Skun ¿Has oído mis cálculos? No es mi uso de pie en esa ecuación Un movimiento arriesgado Sí, sí que lo es ¿Cómo calculas tu salario? Con la circunferencia del círculo exactamente Las sillas siguen fusionadas a mi lado Intento no mirar Pero es difícil Las sillas siguen fusionadas Entonces puedes utilizar pito Lo que te apetezca Para calcular el salario No sé cómo todavía Pero las sillas siguen fusionadas Puede que no sea estrictamente necesario Pero es una cuestión de elegancia ¿Lo entiendes? Wakara Inver... No, me hables en ruso Debo haber sonado como Mr. Auchi ¿Quién es Mr. Auchi? Nos sentamos cerca la una de la otra Te aseguro Asumo que estás aquí Porque descubriste la belleza de las matemáticas ¿Verdad? No voy a poder conseguir el casco este nunca La belleza de las matemáticas Una vez que dominas su brillo Incluso ganar la lotería Es facilísimo Lo que tú digas ¿Por qué sigues aquí si es tan fácil? Calcular la probabilidad Desde todos los ángulos Sobre todo desde el ángulo Entre la silla y la otra silla Con pi Determinar La precisa colección De totales también Si tienes en cuenta El beneficio De guardar dinero De guardarte el dinero que ganas Nunca perderás No es que haya comprado nunca un ticket ¿Qué está pasando? ¿Has escuchado el secreto de enamorarte de las matemáticas? Esto no son matemáticas Esto no sé qué es Pero... El señor ONO parece que no esté volviendo Decides rendirte por hoy Esto me lo van a hacer Voy a tener que pasar sobre la historia de cada uno de los profesores Con sus tonterías Con sus tonterías hasta que vuelva el ONO Oh dios Pero a la enfermería no pienso ir Vamos No... No... Por lo... Espero que... Al enfermero no le dejarán en la oficina del facultativo ¿Verdad? O sea... ¿Saldrá el puto mago? Espero que no ¿Con quién queríais quedar? Ah bueno Primero antes que eso Voy a Iwato Dai Voy a ver si descubro dónde era el sushi Porque creo que es otra de las cosas que quería Pero dios Los profesores estos No hay ninguno Medio normal Pero ninguno Wild Duck Imagino que no Tienda de dulces Hagakure Es ramen Ah, aquí me aumentan el... Podría haber venido a Hagakure muchas veces Para aumentar el... La estadística del... De... Joder Del encanto Wakatsu Plato prodigio Vuelve temas listos mientras digieres No Ramen ¿Dónde tendrán ramen aquí? Aquí no Beef Bob ¿Dónde pueden tener ramen? O sea, ramen no, perdón Eh... Susi Susi ¿Alguien sabe cómo completar la misión del sushi? Estoy pensando en algún sitio en alguna tienda donde puedan tener sushi Pero pensaba que arriba Pero no Tienen ramen Plato de no sé qué mierdas En la tienda de dulces no he mirado Pero no tendría sentido Y en la tienda de libros Un olor dulce sale desde la puerta Ni siquiera puedo entrar En la de dulces no, mira No puedo entrar siquiera Voy a mirar un momento en la parte de arriba Pero creo que no Estos son mangas Y ni siquiera puedo entrar tampoco ¿Cómo se consigue El del sushi? Supongo que lo descubriéramos más tarde Pero bueno ¿Con quién quedo? ¿Con la chiquilla? Chiquilla Ah, el Cocinillas me había llamado para quedar El Cocinillas puede que suba Pero supongo que La incógnita de la chiquilla Tú eres nueva Hola ¿Ves al tío de ahí? Creo que me está siguiendo Ah, es verdad Sí, ahora están las tornas cambiadas ¿Qué puedo hacer en una situación así? Tío, ¿has visto eso? Le dio Le cedió su asiento a un viejo Tío, es tan dulce Fantástico Vamos a quedar con la chiquilla Que lo ha dicho más gente Al fin y al cabo El Cocinillas puede decir Misa Ha dicho más gente chiquilla Antes Así que ahora Oh, hola ¿A qué vamos a jugar hoy? Parece que Michael quiere jugar contigo Oh, hola ¿A qué quieres jugar hoy? Esto tiene pinta de genérico Esto tiene pinta de genérico Me ha saludado de forma genérica Yo no quiero decir nada Pero Tanta tontería de que se iba de casa Y todo eso Hoy parece genérico Es otro día No, no es justo Pues vete de casa Déjate secuestrar Si tanto interés tiene Vamos a hablar Cocinillas Vamos a hablar Cocinillas Eso parece genérico Parece bastante genérico Y me preocupa Que sea genérico Paolonia Cocinillas La otra vez vino como Yoriqueando Nada más hablarle por primera vez O sea que Esta vez Y hoy nos decía de quedar este ¿Quieres comer? Claro que queremos comer Vamos a comer Vamos a Wild Duck Barker Aparentemente Pero Tengo que No sé dónde será el sushi Eh pues Me estoy muriendo de hambre Y ahora empieza su historia Hombre de mediana edad Si reconocería esa voz En cualquier sitio Te importaría considerar No hablar tan fuerte Podría encontrarte Aunque estuviera ciego No tengo todo el tiempo Que perder como vosotros Críos de instituto Así que intentaré Hacer esto breve Mantener esto breve Mi hijo Te dio algo de dinero Que se suponía Que debía pagar Por su tutoría Estoy cansado De esta situación Así que resolvámosla Y olvidémonos De qué ocurrió ¿Vale? Señor Creo que ha habido Un malentendido aquí Su hijo estaba Escondiéndose en el par En el parque Porque odia a ese tutor Por eso Le enseñé el camino Deberías Agradecérmelo Por salvarle Si me preguntas ¿Verdad polleces? ¿De qué estáis hablando? Sí Es cierto O Punto suspensivemos Por lo visto El Cocinillas Le convenció a alguno De que se gastara el dinero De la tutoría De algún tutor privado Que tenía en alguna cosa Que no sabemos que esto había En lugar de La tutoría Por supuesto O qué cojones Está pasando aquí Por supuesto Lo después Este también lo piensa Nozomi parece satisfecho Parece bastante Calmado hoy ¿Qué ocurre? ¿Por qué no te acobardas Detrás de tu amigo Como la última vez? Es verdad ¿Ya vino este hombre Otra vez? ¿O no? ¿Sabes? La razón Por la que No sabes Cómo se sentía Tu hijo Porque no lo entiendes De verdad Pero no Me tomes la palabra Poyeces Me Me apoyará En esto Nozomi parece Que confía en ti Tu relación Tu relación Es más fuerte Aún Esta conversación Está a medias Nos vamos a ir Así tal cual Rompamos una botella A lo mejor Al tío ese Pero Pero Aquí falta conversación O sea No comprendes A tu hijo Y el tío Se va a ir Tan feliz El tío Ha venido a resolver Algo con el Cocinillas Y no va a resolver Nada Y se va a ir Por las buenas Me parece extraño Pero hemos subido de nivel Fantástico Tú eres yo Yo soy tú Qué cojones Pasa aquí Social link Nivel 5 La arcana Y eso Y empieza el drama Mira Estoy Estoy dispuesto A perdonarte Pero Nunca Entrarás Al paraíso La gente Como mi hermano Que murió O los no creyentes Como tú O tal vez Los no fans De Justin Bieber Una de dos Está Os está prohibido La entrada A ese sitio sagrado Hablar contigo Me da dolor de cabeza Mi hijo Solamente está En la escuela elemental O sea Colegio Y estoy sorprendido De que fueras capaz De coger De conseguir De coger su dinero Tus padres Tienen mi simpatía Hay Mucho Que tengo que reconsiderar Que tendría que reconsiderar Si mi hijo Fuera arrastrado A este culto En el que parece que estás ¿Qué acabas de decir? No soy estúpido Señor No eres diferente De todos los demás ¿Crees que debería haber muerto En lugar de mi hermano? ¿Verdad? Bueno No lo hice Y no soy tan Inteligente Ni tan bueno Como él Tampoco Así que Así que Así que Acostúmbrate Nozomi parece enfadado ¿Qué está haciendo? Mierda Creo Tienes problemas ¿Por qué no Simplemente Aceptas lo que hice Lo que hiciste Y dejas de ¿Por qué no aceptas Lo que hiciste? Estoy gastando Estoy perdiendo el tiempo Hay muchas formas De resolver esto Se ve mejor Que te das cuidado Crío Si Estás alrededor Si estás Cerca del Gordinflas Este mucho tiempo Intentará Estafarte también Lo que hagas Depende de ti Pero simplemente Estoy contento De que mi hijo De que descubriera A mi hijo Antes de que fuera Demasiado tarde La mejor de las suertes No necesito Soportar Tus alegaciones No vuelvas Hemos ganado Hemos luchado Hemos luchado Contra ese tío Eres un buen amigo Y respeto eso Ahora Ese encuentro Me recordó Lo hambriento Que soy Venga Vamos a encontrar Algún sitio Donde comer Después de comer Conozco Y vuelves A dormitorio Y probablemente No hablamos De nada Durante Toda La comida Bien Quien quiere No volver A hablar Nunca más Con él Vamos a no Volver A quedar Con el Cocinillas Nunca Porque su historia Es lo peor La historia Del Cocinillas Es que está Metido En una secta Fantástico En una secta ¡Gracias!